¿Cómo se puede estudiar matemática, física y química? Bueno, mirá, tenemos un autobús que marcha 72 km por hora y quiero saber qué distancia recorrió en una hora 30 minutos. Claro, una hora 30 minutos, fíjate que 30 minutos es la mitad de una hora, o sea que el tiempo es 1,5 horas, porque claro, 30 minutos es media hora, o sea que es una hora más media hora. Bueno, ese es el tiempo. ¿Cómo calculo la distancia recorrida? Bueno, la distancia recorrida, algunos la llaman D, otros la llaman delta X, bueno, según el nombre que le quieras dar, la distancia recorrida, chicos, es en el movimiento rectilíneo uniforme, velocidad multiplicada por tiempo. Así de simple, velocidad multiplicada por tiempo. Es decir que tenemos 72 km por hora multiplicado 1,5 horas. Y acá está el secreto. ¿Ves? Vos tenés que ser coherente con la unidad. Ahora, si la velocidad está en kilómetros sobre hora, el tiempo tiene que estar en hora. Si la velocidad está en metros sobre segundo, el tiempo tiene que estar en segundo. Es decir, si la velocidad está en metros por minuto, el tiempo tiene que estar en minutos. Tiene que haber coherencia con las unidades. ¿Para qué? Para que yo pueda cancelar hora con hora y el resultado de en unidad de longitud, en este caso en kilómetros. Bueno, hacemos 72 multiplicado 1,5 y esto me da 108 kilómetros. 108 kilómetros es lo que recorrió el autobús en una hora y media. Suponete que ahora yo quiero pasar esta velocidad a metros por segundo. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para pasar la velocidad a metros por segundo? Tenemos 72 kilómetros por hora, que significa haber recorrido 72 kilómetros en una hora. Bueno, vamos a pasar 72 kilómetros a metros. Acordate que kilómetros es mil, o sea, cada kilómetro son mil metros. O sea, que 72 kilómetros son 72 mil metros. Ahí tenés 72 kilómetros. 72 kilómetros son 72 mil metros porque cada kilómetro son mil metros. Bueno, y una hora dividido una hora. ¿Cuánto es una hora? Cada hora tiene 60 minutos. Cada minuto tiene 60 segundos. O sea que si multiplico 60 por 60, que da 3.600, llego a la conclusión que una hora son 3.600 segundos. Ve, fijate, 72 kilómetros son 72 mil metros. Una hora son 3.600 segundos. Bueno, hagamos la cuenta. A ver, son 72 mil dividido 3.600. Y esto nos da tanto como 20. Pero 20, ¿qué me da? 20 metros sobre segundo. Y ahí tenemos la velocidad expresada en metros por segundo. Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, dudas, preguntas, consultas. Me las sé llegar al Facebook, al WhatsApp, al Instagram, al Messenger, al medio que vos quieras. Pero no te quedes con dudas. Y no dejes de mirar el listado de reproducción que se llama Cinemática, donde vas a encontrar un montón de ejemplos. Tanto de MRU como de MRV, como de todo lo que es Cinemática. Bueno, espero que este video haya sido de tu utilidad. Y nos vemos, por supuesto, en el próximo video. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.